Sí, vamos a hablar de esta situación que planteábamos en la semana pasada. Personas que vivían en el costado de la Costanera, concretamente, ¿sí? Desde Minuzi a Calle Brasil. Dos familias. Dos parejas, en realidad. Exacto. Se encontraban viviendo al costado de Costanera cuando uno se dirigía con dirección hacia el norte, concretamente. ¿Qué es lo que pedían? Ayuda por parte del municipio. Ahí lo estamos observando en imágenes. Se habían armado un rancho, hacían fuego para poder desayunar, hacían fuego para poder comer. ¿Con qué obtenían plata? Lavando autos, limpiando veredas, pidiéndole a la gente ayuda. Difícil vivir así. Es muy difícil. A ver, en esas condiciones... Condiciones extremas, exactamente. No tenían abrigo, no tenían frazadas. Bueno, pudimos ir con Canal 7, hacerles una nota, ver qué es lo que requerían. Y también encontramos en el día de hoy la respuesta por parte del municipio, porque el municipio abordó a estas personas, ¿sí? Sí, dos parejas. Únicamente la única persona, digamos, que quiso esta ayuda, que requirió de esta ayuda, es una de las mujeres que estaba allí en el lugar. Las otras personas no, directamente no quisieron este tipo de ayuda, por lo menos lo que nos dice la directora de Desarrollo Social con quien pudimos dialogar. A esta mujer se la intervino, se la llevó al SAUS en primera instancia para hacerle los chequeos médicos correspondientes. Y luego, ¿cómo se trabajó con ella? Directamente se la trasladó al albergue que se encuentra para mujeres en Capital. ¿Ella es sola? ¿Ella está viviendo ahí sola, Pablo? Ella estaba peleada con la familia, sí. Estos cuatro ciudadanos estaban peleados con sus familias. Incluso una de las mujeres tiene siete hijos y estos hijos son cuidados por sus abuelos. Nosotros pudimos hablar y vamos a compartir la nota que mantuvimos con la directora de Desarrollo Social de la provincia. Hablamos con Silvia Donati. Esto nos decía respecto al abordaje que hizo Guaymallén. El día sábado en la mañana, personalmente fui yo a hablar con ellos y con nuestra persona que me acompañó. Bueno, hablé con los cuatro, fuimos tipo nueve de la mañana. Les comenté que la verdad que no podían estar en esa situación porque ni siquiera pueden estar en la vía pública. Y aparte, porque la verdad que las condiciones en las que estaban no eran las óptimas para estar. Les ofrecemos los lugares, ellos se niegan otra vez. Sí ocurre algo de estas, digamos, dos parejas que eran. Una de las mujeres, en ese momento me dice que ella sí quería que la ayudara y que ella había sufrido violencia. Bueno, que la había golpeado una de las personas en la noche, que ella tenía una medicación que se la habían sacado, que había un tema de consumo bastante complejo y sí me pide por favor que la ayude. En ese momento, bueno, yo activo el protocolo que es para las mujeres en situación de violencia, que es trasladarla primero al hospital para ver en qué condiciones está. Después nosotros, que pase esta crisis, después actuámonos para pedirle que hagan la denuncia y demás. Pero el primer momento es darle la contención. En ese momento ella quiso llevarse algo de ropa que tenía y, bueno, la verdad que se pusieron un poco violentos las dos personas, los dos hombres, como que no le querían dar nada y molestos porque ella había, bueno, manifestado esta situación. Bueno, la verdad que ahí intervino la policía como para que se tranquilizaran y nosotros sí los volvimos a citar para que vinieran hoy día a Desarrollo Social. A la señora la trasladamos al SAUCE, ahí, bueno, la revisaron los médicos, le dieron la nueva medicación y la hemos ingresado al hogar nuestro en las mujeres en situación de violencia. Y la verdad que está bien ahora ahí, está contenida y, bueno, seguiremos las estrategias con ella. Y las otras tres personas ahora vinieron a Desarrollo Social, nos manifiestan que no quieren estar juntos ahora, sino que quieren, digamos, subsidios los tres por separado. Les explicamos que el subsidio únicamente se da en caso que ellos nos aseguren que es para que tengan un alquiler, si no, no. Y sí, como hay un tema de consumo, les hemos dicho que hagan el tratamiento con Sedronar y el DIAT que nosotros trabajamos en conjunto acá. ¡Gracias!